Adiós La tässä Muy buenas bendiciones a todos los guetorianos. Señores, una vez más, mamá la guelta. Madre, cuéntanos, bendiciones, ¿cómo te sientes? Muy bien, mi amor. Bendiciones para todos, para todos. La gente del YouTube, nuestra gente de nuestra página espiritual Movimiento Ghetto y todo el país completo. Bendiciones para todos ustedes. Antes de nosotros iniciar la entrevista, quiero decirte que tú estás radiante, súper, mega, bella y hermosa. Tú sabes que cuando uno te empata, primeramente con Dios y luego con sus misterios, la paz emana en tu rostro porque primero hay que vivir con amor, hay que vivir sin rencores y sin odio. Todo el que vive con odio y con rencor, su cara se nota malgada. Bueno, madre, antes de nosotros iniciar la rutina normal, no podemos pasar por alto lo de anoche, que fue todo un éxito. Cuéntanos sobre la fiesta de Moreno Criminel. Bueno, anoche quiero agradecer primeramente a Moreno y a todo su equipo de trabajo. Quiero agradecerle a todos, especialmente a su esposa por el trato que me dieron allá en su fiesta. Fue algo muy bonito, muy emotivo. Y tú sabes que estamos promoviendo la paz dentro de lo que es la religión espiritual y los caballos de misterio. Y anoche yo como tal tenía que dar el ejemplo y entonces se dio el ejemplo. Bendiciones para todos y esperando que esa fiesta termine en Santa Paz y con mucha bendición. Amén, amén. Madre, cuéntanos, ¿con qué venimos hoy? Estamos aquí porque el día a día vamos a iniciar nuestra fiesta espiritual para exhortarle a todo el público de nuestra página espiritual Movimiento Gueto y a todo el público de YouTube en el país, fuera del país y de todo el mundo, de que nosotros iniciamos el día a día nuestra fiesta espiritual y que está todo el mundo invitado sin distinción de personas, caballos, servidores, todas las personas. Nuestras puertas están abiertas para todo el mundo. Nosotros no tenemos enemigos con nadie. Yo no tengo falacia con nadie porque cada quien está en su lugar y haciendo lo que tiene que hacer. Amén, amén. Aquí no va a haber que, ah, no, que fulanito no puede venir, que fulanito... No, aquí nunca ha habido eso. Yo nunca he tenido eso porque es que esta casa es de los misterios. La privacidad está en mi casa, pero aquí todo está abierto. Aquí está todo abierto, abierto para el público. Así que ya... Para el público y para todo. Ustedes escucharon. Y también, déjame decirte algo, Giovanni. Decirte algo específicamente, decir algo... Quiero decir algo públicamente y específico. Señores, vamos a dejar un poco la falacia. Y también hay personas, muchas personas que hoy están en sus hogares haciendo con lectura. Y, por favor, las cosas no son como se ven, ni como muchos creen, ¿entiendes? Porque hay muchas personas que quieren poner una cosa, pero es poco. Uno no está aquí para demostrarle a nadie, óyeme bien, nosotros como caballos espirituales somos luz espiritual. Aparte de yo ser un caballo espiritual, yo soy una líder espiritual, donde yo tengo miles y miles de personas que me siguen y que escuchan mi voz. Porque no todo el mundo es líder. Porque cuando tu voz no se escucha, tú no eres nadie. Pero si yo le digo a una rama mía, es por este camino, ese es el camino que ellos van a tomar. Y por ahí todo el mundo se va. Entonces, hay una cosa, no podemos vivir en la oscuridad y tratando de enfrentar, de que se estén enfrentando. Por ejemplo, mi hermano Bleo, que la gente de Bleo se enfrenten con Santa Marta, que lo de Criminel estén enfrentado con Marta o lo de Marta enfrentado con Bleo. No podemos estar en eso, porque nosotros no estamos para destruir, estamos para construir. Estamos para unirnos. Mira qué bonito es el día 10, cuando empiece esta fiesta, que todos mis hermanos estén aquí. Es algo muy bonito, porque yo no solo hace una fiesta yo sola y mi familia. Exactamente. Entonces, cuando hay asistencia en la fiesta, entonces la fiesta se da mejor, porque eso no se le gusta a los misterios. Amén. Vamos entonces a explicar, nosotros vamos a tener la fiesta el día 10, culminamos el 17, vamos a estar de fiesta. Comenzamos como siempre con nuestra metresa exclusiva, que es Metresilí. Vamos a estar con Lumanasá, tenemos una capilla que se le está haciendo a Anaís a pie. Esta capilla es titulada Anaís a pie porque tú lo lograste. Así yo lo titulo, el día de Anaís a pie, te doy reverencia porque tú lo lograste. Y yo sé que fue lo que Anaís a logró, con gracias a la misericordia. Logró en tu vida, madre. Claro que sí. Por ese tiempo tan maravilloso, Anaís a pie será venerada. Aquí, y será algo grandioso, Anaís a pie. Anaís a pie, ella dijo cómo quería su vestido, qué punto quiere, todo lo que ella quiere. Entonces, como tú lo lograste, Anaís a pie, así tú serás venerada. Así será venerada. Así mismo, dirán los polocheques, se pondrán la gente, como tú lo lograste, Anaís a pie. Así será venerada. Así será venerada. Madre, pero antes de nosotros entrar en materia, para ti los espíritus en especial, cada uno representa algo íntimo. Bueno, hay una cosa. Yo trabajo con Santa Marta, soy hija de otro misterio, adoptada de Marta, porque Marta me arrebató de un misterio y se apoderó de mí. Sí, pero hay una cosa. Yo tengo misterio aquí en mi casa, que son misterios de aquí. Por ejemplo, como ti, Jean Petro, mi marido Jean Petro, Anaís a Ophelia Valenjo, la inigualable Ophelia, que tantas glorias me ha dado. Trabajo mucho con el barón del cementerio. No lo trabajo en cabeza, sino mucho trabajo. Mucho trabajo con Rinelli. Que muchos no lo saben. Mucho trabajo con el calcuro. Soy empedernida del cementerio, porque yo al cementerio entro diario. ¿Diario? Sí, el cementerio y yo no vemos. Nosotros vivimos allá, mi hija y yo vivimos en el cementerio. Ella en la plaza, ella sabe. Nosotros todos los días tenemos que un mandado lleva algo al cementerio. ¿Todos los días en el cementerio? Todos los días, porque te voy a decir algo. ¿A para ahora? Yo trabajo con los muertos, a toda hora. A toda hora, yo trabajo con los muertos. Pero hablando de los muertos, ¿qué representa los muertos? La función de los muertos, a mí, no sé a otros, a mí tienden a trabajar más rápido que los espíritus. Los muertos trabajan más rápido. Y los muertos son fuertes, tú sabes. Ok, por ejemplo, hay personas que buscan su bondad, pero hay otros que buscan su bondad. Exacto. Yo quiero partir un pie, yo quiero acabar con fulano, entonces el muerto ya acaba. Sí, el muerto no te es sentimiento. El zompí, no. Porque es que desde que tú sacas un muerto, el muerto quiere volver a donde está, quiere su pa. Y para recibir su pa y lo que tú le ofreces, tienes que trabajar rápido. Ok, 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 entendí. O sea, que uno puede todos los días darle su gatillo. Si tú le das una pelada todos los días, él va a ir a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, tenemos, yo no, oye, cada quien en su punto. Ajá. Porque yo al barón, yo tengo siete en el cementerio, lo cual le trabajo con ellos, yo le doy su comida en el cementerio al barón. Pero, Gerta, yo creo que mucho un gane, se lo dan en la casa. Vuelvo y repito, mi punto no va acorde con que yo haga una agresada y eso. Yo tengo mi punto y mi reglamento, yo doy mi comida en el cementerio. Por ejemplo, hay personas que al calcú le dan su comida en su casa, yo al calcú se la doy en cruz de camino. En la cruz de camino. ¿Entiendes? El monte, yo le doy comida en el monte. Yo tengo espíritu que le doy en casa. Lo dulce, su maní, su maíz, su maná, todo. Ok. Pero lo que es del monte, es que tiene sentido. Por ejemplo, ministra acá. Ajá. Hay personas que sirven el ministro con su pescado cocinado, su arroz blanco, su tayota. Yo no. Todo lo que yo le entrego a primo, a ministro, yo se lo entrego crudo, porque así fue que él me lo indicó. Oh, ¿cómo? Entonces, yo le compro pecado crudo, su pecado crudo. Tengo que poner pila de pecado, lo del pecado. Los víveres crudos, sus macutos, todo es crudo. Así es mi reglamento, porque todo el mundo tiene su reglamento. Realmente. Por ejemplo, hay personas que a Santa Marta la sirven con miel, con azúcar, con huevo. Y yo a Marta tengo que matarle cuerpo. Incluso a Marta yo le mato una vaca. Porque yo tengo un cuarto de Santa Marta donde yo sirvo a Marta con sangre. ¿Entiendes? Yo a Santa Marta no le pongo miel. Pero en realidad, a Marta en esta casa no se le sirve con vino ticto. Es sangre que se le da un cujo. Un cuarto negro que yo tengo. Sangre pura. Pura. De siete clases de alzada. Donde la gente lo que le pongo. La gente cree. La gente tiene todo. Cada quien sirve lo de la su manera. Y yo no puedo criticar a nadie. No. Vamos con un ejemplo. Yo no puedo criticar a nadie porque me tresili se evita de rosado y coma huevo. Y coma cerdo frito. Y coma lo que le dé la gana. Y se arrastra en el piso. Por ahí. Exactamente. Porque si a ti te funciona que me tresili pise la tierra. Y a mí me funciona que yo le pongo una alfombra. Yo no puedo criticar a él. Exactamente. Porque el que pone reglas es el humano. El espíritu no tiene reglas. Realmente. Eso es así. El espíritu no tiene reglas. Siempre se lo he dicho. El humano es el que quiere vivir. Ay, pero yo fui. Donde Santa Marta. Y yo vi que le tenían a Santa Marta. Que se. Usted no tiene que ver. Por ejemplo. Desde esta fiesta. Anaísa mandó a hacer un vestido. Rojo con dorado. Ay, mi madre. Entonces. Yo le voy a decir a Anaísa. No vieja. No te vistas de rojo con dorado. Porque tú te tienes que vestir de amarillo. Y yo sé lo que Anaísa quiere hacer. En esa fiesta vestida de rojo. Realmente. Que ella busca. O que me va a traer. O que me va a quitar. No. Yo no soy nadie para prohibir a ella eso. Realmente. ¿Entiendes? Entonces. Eso es lo que sucede. Cada quien que haga lo de él. Como entiende y quiera. Y como le funcione. Y como le funcione. Cada quien sirve lo de él a su manera. Ok. Yo tengo que matar siete toros. Yo voy a matar siete toros porque tengo que matar siete toros. Voy a matar tres vacas porque tengo que matar tres vacas. Si tuviera que matar veintiuno, mato veintiuno, hasta cincuenta lo mato. Es todo siempre dirigido por los espíritus. Por los espíritus. Porque cada chivo que hay aquí tiene un espíritu. Realmente. Cada cuerpo tiene un espíritu. Cada gallina, cada gallo, cada ovejo, pescado. Todo lo que se hace aquí lleva su regla. Y a cada quien es que se le pone lo que indica. Por ejemplo, el administrador de aquí es Ogumbalenjo. Ogumbalenjo es que administra. Ogumbalenjo sube. Pegay. Pegay. Cuando aquí hay fiesta, Pegay viene. Y dice cómo se va a preparar el patio. O que es un sentinela del patio. Sentinela. Y a la gente vea, está subiendo Santa Marta, está subiendo. Pero ellos no saben qué está haciendo Pegay parado ahí. Exactamente. O que Pegay mandó a poner. Sí. O que mandó a poner Jean Petrol. ¿Va tú, Promo? Estamos en vivo, Madre. ¿Preparado? Sí, fue algo. Ok. Seguimos. Ok. O sea que todo siempre es dirigido y de acorde a lo que digan los espíritus. De acorde a lo que digan. O sea, yo me rijo de acorde a lo que digan los espíritus. Porque yo no rigo por gente, yo rigo por loa. Amén. Yo, lo mismo es por misterio. Y si mis misterios no van acorde conmigo. Y yo no voy acorde con mi loa, a mí no me va a ir bien. No le va a ir bien. No me va a ir bien. Madre, antes de nosotros seguir la materia. Porque yo sé que siempre la gente está esperando numeritos. Están esperando recetas. O sea, hay un tema que me gustaría que por favor no lo aclarara. Tú con tu sapiencia, tu inteligencia y mala trayectoria de más de 30 años trabajando dentro de la religión. Creo que tú eres la persona perfecta y adecuada para contestar. Una persona me preguntó en YouTube si cuando uno va a prepararle algo específicamente a maestresili, que es una maestresa un poco delicada o delicada, puede tener relaciones sexuales. No, no debe, debe mantenerse en una cuarentena. ¿Y por qué? Porque maestresili es un misterio. Oye bien, maestresili es un espíritu muy reglamentar. Aparte de que Fueda es un espíritu reglamentar, Fueda no es solamente una maestresa. Fueda es representante de la purificación. ¿Entiendes? En la religión, cuando tú le vas a dar algo afuera, tú tienes que buscar purificación. ¿Entiendes? Día previo. Purificación, día previo. Incluso hay baños que te dejan para que tú te bañes antes de recibir esa maestresa, ese espíritu de tanta venencia, de tanto poder. Porque es un espíritu que si pasó, duró, no te va a durar una hora en cabeza. ¿Qué pasa? Yo sirvo maestresili. Y maestresili sube ahí nada más a recibir lo que se le da y se fue. Y ya ella deja escrito lo que te va a dejar escrito y ya su palabra es la ley. ¿Entiendes? Entonces tú no puedes tener relaciones. Tú tienes que bañarte con tu albahaca. Tú baños de flores con refresco rojo. O sea, día antes. Tu jabón es de olor. Tienes que tener una purificación. Por ejemplo, aquí cuando se va a llamar a maestresili no se prende el bucán. Se limpia el patio porque tú sabes que maestresili es demasiado delicado. Incluso maestresili tú estás haciendo una pieta y te entras una gente hasta con una camisa negra o algo y se va. Se va. Se va porque ella vino a lo de ella. Entonces, es un misterio demasiado reglamentario. Entonces yo le indico a que ella vaya a llamar a maestresili ahora, siempre y cuando con su reglamento que tenga. Y su misterio le deje impuesto. ¿Entiendes? Su misterio deje impuesto porque vuelvo y digo, no violen el reglamento de misterio suyo porque el otro haga. Nunca hagan porque nadie haga. La verdadera esencia debe mantenerse. La. Te voy a decir algo. Y lo he dicho público y lo he dicho siempre en todas mis entrevistas, en donde quiera que hablo. Pero, señores, el punto mío con el cual yo soy, seré y seguiré siendo, yo no gasto. Óiganme bien, miren que yo hago fiesta millonaria y para nadie es un secreto, ¿verdad que sí? Eso es así. Yo en ese punto no gasto cinco mil pesos. Y si yo, y yo nada más tuviera que hacer eso. Y no gasto un precio. Qué punto, padre. No, no puedo gasto, que es el reglamento bien. O sea, hay un punto que tú no gastas. Hay un misterio que yo tengo que yo le doy una cosa que no gasto cinco mil pesos. Y después todo lo que yo hago es gracia misericordia a Lolo. En gracia. En gracia, ¿por qué? Porque pasamos un año trabajando. Entonces, cada año, el caballo tiene que hacer su fiesta para darle fuerza a su misterio, para cuando entre el año, su misterio tenga fuerza y se sienten a trabajar. Amén. ¿Entiendes? Entonces, eso es como que, por ejemplo, tú me diste un triunfo y yo te doy un agrado. Sí, eso es así. Tú hiciste esto y yo te agrado porque tú tienes un año trabajando. Eso es así. Aunque yo no entiendo, no critico a nadie, pero doy mi opinión. Yo veo que ellos, el caballo de misterio, que pasan un año trabajando y van a hacer un frillé, ellos tienen que salir a pedir para hacer frillé. ¿A qué viene eso? O tienen, por ejemplo, el misterio, ¿por qué? Porque los fuertes de los misterios lo usan para su necesidad de propiedad. Y lo gastan. Y lo gastan. Entonces, se quedan con una deuda de oro. Y están, ¡ay, Dios mío! Yo, normalmente, la fiesta espiritual de mi casa se hace en diciembre. Si no, la voy en diciembre, la voy en enero. A veces la he hecho en febrero y así. Pero hay una cosa. Yo tengo mi dinero en esa fiesta. O sea, porque yo ese dinero no lo toco. O sea, madre, que el dinero específico de los espíritus está ahí siempre. Es que hay una cosa. Todo altar tiene que tener un fondo igual que los negocios. Ahora te voy a decir. Si un espíritu llega, ¡damos un toro! Ajá. Y si me sube un misterio y me dice, a mi caballo, vaya y compre un toro. Ahí está apurado. Yo voy a empeñar este anillo para comprar. O voy a impotecar una casa de la misa. O voy a dejar que él lo hace como a mi mamá. Ay, mi madre. Ah, no. Consiguen un millón de pesos. Tú lo ves que gata en el millón de pesos. O sea. Consiga un millón igual de 200. ¿Usted cobra consulta? Hay una parte de esa consulta que no pertenece al caballo. Pertenece al misterio. El misterio es una parte de ella, una parte. ¿Que ese dinero debe estar ahí? Debe estar intacto. Ok. Entonces tú tienes que tener fondo del altar. Entonces yo voy a coger prenda para compro un melón. Es la gente que hacen fría y coger boca empretado y hacen lío. Y tienen que hipotecar y tienen que debe cuarto. Porque no están sirviendo 20. Están sirviendo 20. No sé. Wow. O sea, si es una primera vez que tú vas a una gracia, se entiende. Cuco. El misterio da lo mismo. Lo da. El misterio quiere algo, él te da para que tú. Te lo digo yo, la voz de la experiencia. Ay, mi madre. La voz de la experiencia. Anaísa me dijo a mí, antes de entrar en el medio de los muertos, me dijo, usted tiene que vestirse de blanco desde el día primero hasta que entre el primero de diciembre, que yo quiero esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y por qué Anaísa resolvió? Resolvió. ¿Eh? Porque Anaísa me resolvió lo que yo quería. Porque Anaísa quería que le haga la capilla y la fiesta. Quería que le hiciera la capilla y la fiesta. ¿Me entiende? Anaísa quería su capilla y su fiesta. Y por eso resolvió. Ahora, sin hacer ningún tipo de comentario, no piensa que ningún misterio se ofenda. Ahora, esa, dé o no dé, hay que darle. Hay que darle a Santa Marta. Dé o no dé en el año. Hay que darle. Porque ella me ha dado toda la vida y todo lo que hay aquí de ella. Y esa no llega un año, no pasa un mes o dos meses que a mí no me deja. O sea, que siempre hay un espíritu en específico que es el patrón de la cabeza de todo el mundo. Déjame decir, mi patrona, déjame decirte algo. Porque a mí me ven porrada con todos. Pero ustedes no saben. Ellos entienden que la única que me da es Santa Marta. Es que hay gente que odian a Santa Marta por ti, Gerta. ¿Tú lo sabes? Tienen que odiar mucho, dejen de servir. Dejen de prender vela. Dejen de prender. Bueno, te lo han dicho. Porque yo tengo mucho respaldo. ¿Tú te acuerdas lo que te dijeron una vez? Yo tengo cerebro. Yo deje de servirle porque nada más a ti que te da. Lo que pasa es que Santa Marta de la Mar, que cada quien le llega a su hora. Todo lo que prende una vela, la prende por algo. La prende por algo. Y Dios le da a cada quien lo ver en su momento. Y siempre y cuando tú lo merecas. Amén. Porque yo hay gente igualmente. Ah, ¿por qué pulano es brujo y no consigue? Revisate. Revisate. Tú no estás haciendo un trabajo bueno. Porque yo te voy a decirte una cosa. Entonces, si tú trabajas bueno, ¿tienes clientes buenos? Exactamente. Ah, pulano es ladrón. Ah, tú encañonas el que viene aquí. Ah, pero ellos vienen y vuelven entonces el que vuelven. Exactamente. Y vuelven cargados. Con millones y millones. Millones y millones. ¿Cuándo viene el buen? Y mi madre. ¿Entiendes? Entonces nadie va a sacar 50 o 30 o 40 o 20 millones. ¿De dónde lo tiene para traérselo a la gente? ¿En serio? ¿Por su linda cara? Es porque consiguió a Edu triplicada. ¿Quién le va a dar 20 o 30 millones a nadie? Nada más. Nadie. Nadie. ¿Por algo lo da? ¿Por algo lo da? ¿Por algo llaman? Cómprame de siete toros hasta el misterio. Dígame cuántas cajas de roma yo tengo que entregar. Porque así es. Sí. ¿Entiendes? Pero la gente se llega. Ah, no. Esto. Ellos entienden. Ellos ponen todo lo que ellos quieren. Porque ellos ven. Ellos no van a poder ser ni siquiera el polvo de la sandalia tuya. A mí ni madre. Ah, no. Giovanni anda con dos cadenas grandes ahí. Eso seguro es de golfin. Porque ellos entienden que ellos no van a poder comprarla ni siquiera de golfin. No pueden comprarla. Y que como Giovanni puede tener dos cadenas en el cuello. Y yo que soy pulano. No puedo tenerla. Eso es real. Revísate. Eso es real. Revísate. Viven en la red y hablando que los brujos que usan prendas no tienen misterio. Pero tú que no. Tú que tienes tanto lugar. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué tú vives lleno de calamitas? ¿Por qué te gustan las prendas? Porque si yo me amarro un hilo es porque a mí me gustaría tener un hilo. Exactamente. Eso es real. Y si me pongo un collal aquí es porque yo quiero tener un cordón. Lo de que no quede plata que a mí me gusta usar. Ah, no. Yo no tengo una jipeta porque yo no robo. O tú no tienes jipeta porque no has conseguido un cliente. Que tú le hagas un trabajo y te entregue 10 o 20 millones. ¿Para comprar esa jipeta? Para comprarla. Ah, no. Yo no tengo. Tú vives alquilado porque tú no has tenido oportunidad para comprar una casa. Mi madre. ¿Entiendes? Entonces, revísate. Que el lugar no se queda con lo de nadie. Y no hay lugar de miseria. Y no hay lugar de miseria. Ningún misterio tiene miseria. El misterio. Todos los misterios son millonarios. Eso es así. El misterio emana el oro del pueblo. ¿Entiendes? Entonces, hay personas que son mediocres de la mente. Mediocres. Quieren ponerle al creyente. Inculcarle al creyente. De que, de que fulanito. De que en los tiempos de antes. Pero yo oigo brujo de antes. Por ejemplo, la difunta Lidia Caravaggio. Que yo la conocí. Tenía una esquina de Quinequina en Villa Verde. Dieciocho. Dieciocho. Tenía muchísimas casas. Millonarios. El difunto Centeload de Lechuga. Era millonario en su estilo. Entonces, explícame. Sí. Explícame. Sí. Era millonario. Lo que sabían era millonario. Entonces, explícame por qué. Quieren mencionar. Ahora. Y poner a llenarle la cabeza. De darle cucaracha. A la persona. A los creyentes. Ah, no. Ser humilde. Ser humilde no significa que yo tenga que andar con los pies sucios. O con las uñas mal puestas. Exactamente. O que yo no me las pinta. Exacto. Yo soy humilde en lo que yo tengo que ser humilde. Exactamente. ¿Entiendes? Ahora, yo no tengo por qué. Yo no tengo que. Ahora, ¿qué yo no hago? Yo no tengo que sacarle a nadie lo mío. Porque todo el mundo tiene un oído. Eso es. Y por tus frutos tú te conoces. 31 años que yo tengo laborando. Nunca he ido presa. Nunca he devuelto 500 pesos. Y yo he contado mucho. Mi madre. Y gente viajando de todas partes. Y de todos lados atrás de mí. No sé. Porque acá. Algo. Mientras más acabo, más llega. Y entonces. Entonces, señores. Hermanos espirituales. El año 2023. Déjame decir algo que voy a predecir hoy en día. El año 2023. El 2022. Es el año del renacimiento. El año 2023. Va a ser un año de muchas lamentaciones. Ojo. Señores. Pónganse atentos. Dejemos de mirar a los demás. Y atendámoslo de nosotros. Guarden. 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 Recordándoles que en el 2019. Fue verdad. 26 de diciembre. La madre. Yo a mí te mando. Te mando saludos. Si quieres una visita para la abundancia. Saludos. La madre. Predijo. Todo lo que iba a suceder. Y entró una pandemia. Déjenme decirle algo. Déjenme decirle algo. Guarden. Llegará algo. Viene duro. Viene duro. Y se lo digo a los brujos. Se lo digo a los brujos. Acontecimiento fuerte. Llegarán. Y nuestra religión será muy atacada. Nosotros enfrentaremos un ataque a nuestra religión fuerte. Tendremos un ataque a nuestra religión. Religiones nos atacarán a nosotros. Nosotros se hemos perseguido. En el 2023. En el 2023. Pero. Aunque el polvo se levante. La tierra se queda. Y nosotros vamos a rebeldecer como mata nueva. Nosotros seremos más grandes. Va. Y más reconocidos. Pero hay de aquellos. Que no estén firmes. Porque tocarán muchos las puertas del cementerio. Hay muchos que se van en el 2023. Aunque yo me vaya. Otra vez madre. Mucho más. La madre para el hijo. Brujo grande morirán. De nombre. 2023. Y los brujos agarran. Y el país completo. Agarran. Porque va a llegar algo fuerte. Entonces. Vamos. A tener la fe. A unirnos uno con otro. A vivir en Santa Paz. En comunión espiritual. A hacer la cosa en reglamento. Y vamos a dejar. De tanta falacia. De tanta hipocresía. Habla clamor. Clamará el mundo entero. El mundo entero clamará. No solamente en nuestro país. El mundo entero clamará. Porque vino la pandemia. Pero. Vendrá algo. Peor. Hay algo fuerte. Hay lamontos. Mucho lamento. Hay muchas cosas. Mucha hambre. Esto si ustedes no entienden. Ustedes quieren vivir. No que yo esto. Que yo no hablo. No. Yo no. El que quiera ser enemigo. De quien sea. Que lo sea. Pero yo no más. Yo no más. Yo no quiero enemigos. Yo quiero a todo el mundo. A mi lado. Bueno. Malo. No malo. Amigo. O no amigo. Amén. Y con todo el que entiendas. Lo digo hoy. Que entienda. O crea. Que yo tengo algo. En contra de él. Si te he ofendido. Perdóname. Y quiero que todo el mundo. Se sienta. Que lo amo. Y lo quiero. Amén. Pero no quiero. Controversa conmigo. Amén. Quiero a Dios. Y a Lolo. Bueno. Yo te he escuchado. Madre. Ni con el diablo. Porque el diablo llamo. Y el diablo me lo llamo. Madre. Receta. Ahí estuvimos. Tú sabes que estuvimos. El día cuatro. Changó. El día cuatro. El día de Changó. Changó. Tenemos algo para Changó hoy. Sí. Tenemos algo para Changó aquí. Tenemos que. Tú sabes que Changó es un espíritu fuerte. Santa Bárbara. Entonces vamos a dar un punto para la prosperidad. En nombre de Santa Bárbara. Invita. Porque ya estamos en Navidad. Hoy estamos cinco. Sí. Hoy estamos cinco. Y la gente ya tiene su cabeza mala. Dios. Tenió la ropa de los muchachos. El padre es tanto. El pollo del 24. Está todo el mundo separado. Ay Dios mío. No le he enviado el dinero a la familia. Ay pero que mi mamá me dijo que quiere cambiar los muebles. Que tengo que pintar la casa. Tengo miles de cosas que se hacen. Que nosotros siempre dejamos de último para hacer el Navidad. Así es. Entonces vamos a encender. Vamos a prender tres velas rojas delante de este servicio. Y si no ponen un velón rojo. A Santa Bárbara bendita. Vamos a poner tres manzanas rojas. Le echamos un poquito de miel. Canela molida. Ajo molí. Polvo blanco. Le ponemos una copa de agua. Y un vaso de vino tinto. Hacemos nuestra petición. Le rociamos perfume. Y hacemos nuestra petición. En nombre de Santa Bárbara bendita. De que nos traiga la prosperidad. La suerte. De que nos dé esa ayuda. De que nos abra camino. De que si tenemos ese negocio caído. O tenemos en nuestro hogar. Que nos dulce todo lo que esté amargo. Y que nos dé la suerte que nosotros necesitamos. Vamos a hacer eso. En nombre de Santa Bárbara bendita. Vamos a dar un baño para la suerte. También en nombre de Santa Bárbara. Vamos a tomar tres manzanas. Y la vamos a pelar. Tres manzanas. Yo lo anoto porque después escriben. Tres manzanas. Y vamos a coger cáscara de piña. Vamos a hervir un poco de jengibre. Vamos a echarle cáscara de naranja. Le vamos a poner una agua de canana. Y azúcar crema. Se van a dar ese baño. Y van a rezar el Salmo 20. En nombre de Santa Bárbara bendita. Y un velo en rojo. Ustedes van a hacer eso. Vamos. Déjenme decirle algo. Changó. ¿Cómo le dicen? Santa Bárbara. Es un misterio de potencia. Hay personas que tienen sus hogares desunidos. Santa Bárbara es un misterio del amor también. Yo lo utilizo mucho para un hombre pareja. Entonces vamos. Ustedes saben que siempre hay controversia en la pareja. Siempre hay gente que está bien. Vamos a tomar un poquito de acetone. Cuando tenemos esos hombres calientes. Que están muy calientes. Que llegan a la casa discutiendo. Que usted le cocine. Y que la comida está mala. Después de tener 20 años comiéndose la misma comida. Pero ustedes saben que es lo que está pasando. Hay algo nuevo por ahí. Vamos a enfriar esto. Vamos a tomar un poquito de clavo dulce. Vamos a coger acetona. Vamos a echarle miel. Le vamos a poner una cáscara de limón. Y un pedacito de jengibre. Y azúcar blanco. Escribimos el nombre de la persona. Lo entramos dentro de ese pote. Porramos ese pote con una funda. Primero lo forramos con tela roja. Luego lo entramos en una funda. Tela roja y luego. Lo entramos en una funda plástica. En la nevera. Y lo ponemos ahí al congelador. Para que esa persona se enfríe un poquito. Porque está muy caliente. No está dando los chelitos. Está muy en la calle. Vamos a sentarlo. Ok. Madre. Antes de nosotros culminar. Quiero hacerte una pregunta de un cliente. O un suscriptor de YouTube. Por sincretismo. Voy a reservarme el nombre. Él dice que. Es algo medio tevioso. No, pero dime. Que la mujer le dio. En un chocolate. Materia fecal madre. Con cabello. Que él puede hacer con eso. Entonces que ya. Con el enfermo del estómago. Exactamente. Él está enfermo del estómago. Él está enfermo en el estómago. Yo le dije. Él está enfermo del estómago. Y también. Oye que produce eso. Le da muchas náuseas. En el estómago. Y también. A veces su parte. No le funciona de rita. O sea. No va. Y. Tiene veces que está flojo. Pero. ¿A qué? Para qué. Eso es para tumbar. Eso se prepara. Dios. No es un dominio. Pero eso se le prepara. Con otra preparación. ¿Y qué él debe hacer madre en ese caso? Bueno. En ese caso tiene que buscar ayuda espiritual para que le saquen eso. Bueno. Manito. Vos te. Busque a alguien. Eso hay que darle un tomo. No. Alguien no. Yo le dije que viniera. Hay que darle un tomo. Y se le saca eso. Tiene. Tiene remedio. Tiene remedio. Tiene remedio. Tiene remedio. Se cura. Y le puede. Y puede. Médicamente. Cuando le pasa. Le dan eso. Eso también se lo dan con. Tú sabes sus reglas. Las mujeres también. Ah. Sí. Él me dijo. Sí. Sí. Realmente. También después le profina úlsela o gasolina. Exacto. O sea. Médicamente. Él va a tener una gastritis. Él siente que esa vaina los queme. Entre veces. Le anda. Tiene que hacerse un remedio. Se le da un tomo. Va a botar eso. Él va a ver. Él va a despecar negro. Y va a botar de todo. Madre numerito. Tú sabes que la gente siempre está esperando los números. Numerito para todo. Tenemos el 04. Que lo estamos dando. 0, 3 y 10. 0, 4, 0, 3 y 10. Los mismos números. Y recordando que el que vira gana. Que el que vira gana. El que vira gana. Señores. Ustedes saben que a partir del día 10. Solo hay una sola ubicación. Santa Marta la iglesia. Madre la iglesia. Centro espiritual Santa Marta. El pica piedra calle 6. Casa número 15. Aquí en la Romana. Otra cosa señores. Los estafadores tan. Tan fuerte. Que le dicen a las personas. Le dan la dirección de aquí. Porque ya yo la han escuchado. Que vengan aquí. Y que yo no recibo dinero. De consulta personal. Aquí. Sino que tienen que depositar. Eso no es cierto. Las consultas personales. Yo la cobro aquí en el altar. Mi consulta personal. Son 3.027 pesos. Y mi consulta virtual. Con las cartas. Con videocámara. Son 5.000 pesos. Yo trabajo. Los martes. Y los viernes. Aquí personalmente. Le he dicho a todo el mundo. No le depositen a nadie. Exijan. A mi secretario. Jeffrey y Carlos. Que le pongan mi cara. O sea. Yo tengo que hablar con ustedes. Y ustedes verme. Para ustedes depositar. Madre. Hay un detalle. Discúlpame. Ellos están poniendo una computadora. Con tu cara. Rápido. Fú. Ponen. Sí. Pero es que. Es un mendigo hablando. Hay una cosa. Pero que. Es que. Es que hay una cosa. Pero se cae. No. Es que. No es lo natural. No es lo supo. O sea. Lo que tienen. Hasta una nota de voz. O sí. Donde dicen. Bueno. Sí. Bendiciones. Porque en verdad. Le voy a decir algo. Eso es estafadora. Me ama. Bendiciones para ellos. De todas maneras. Yo sé que ustedes me amas. Yo sé que ustedes a mí me quieren. Y que ustedes nunca van a querer que me pique un mosquito. Porque yo soy la fuente de su. De su ingreso. De su ingreso mayoritario. Sí. Entonces. Pero ese es el precio de la fama. Hay que entender. Eso es así. Y siempre hay otros que quieren la luz del otro. Para ellos poder susistir. Bueno. Madre. Un mensaje final. Bueno. Antes de eso. Tu número de teléfono. Por favor. Porque la gente no quiere entender. Y también para dar nuestros íntegramos. Sí. Y las redes sociales. Claro. Porque ahora tuve que hacer un íntegram. Porque tú sabes Giovanni. Que yo no tenía íntegramos. Sí. Sí. Dios. Yo nunca. Nunca tengo. Dámela. Yo le doy lo mismo. Ok. Yo no tenía íntegramos. Miren aquí. Miren aquí. Esta es la redes sociales de la madre. Usted la consigue por Santa Marta. La Gerta. Santa Marta. La Gerta. La Gerta 18. Nuevamente lo repetimos. Santa Marta. ¿Verdad? Mírenlo aquí. Santa Marta. Rayita abajo. La Gerta 18, señores. Santa Marta. Rayita abajo. La Gerta 18. Y recordando también que mi único tiktok. Pero ¿y el tiktok? Jordan B y Billy López. No. Billy López. Rede Viral. Pero ¿y la otra red de madre? ¿Tú no tenías un tiktok? Sí. Santa Marta es igual que el tiktok. Santa Marta. Lo mismo, señores. Ya ustedes escucharon. Señores. Por favor. Mi teléfono, madre. Ustedes en esta farm. Mi teléfono son 829-699-218. 829-506-4367. Y 349. Dime el nuevo que también tengo otro nuevo. 499. 849. Eh... 3-0. Todavía no me lo sé. Ah, ¿por qué? 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. No, no. Tengo el nuevo. Tienen que mandármelo para yo... Porque si me lo mandan, yo no lo conozco. Yo que no. Es 349. 849-392-3089. 849-392-3089. 30-89. Esos son mis números. Tres números, señores. Ahora se agregó uno más. Entonces, no se den estafar. Ustedes no pueden mandarle dinero a nadie. Porque yo no soy responsable. Así es. Ni nada de eso. Y tengo todas mis pruebas en video. Que yo no le digo a nadie que deposite sin ver mi cara. No pueden ver. Si no ven mi cara, no depositen. Y que por lo menos, que no sea ni 10, ni 5 segundos. Por lo menos un minuto. No, pero que yo le dedico tiempo a la gente. Exacto. Le digo hola, ¿cómo estás? Le digo algo. No, pero que le estoy diciendo a ellos. Porque hay una vaina, me enseñaron en la computadora. 15 segundos. Ella te ocupada, no puede seguir atendiéndote. Espérate. Y le tumban. Y también, recuerden que lo que ellos tienen en la computadora, yo tengo el pelo negro ahora y yo no lo tengo ruso. ¿Y qué es? Esa es la suerte. Le mandamos como una cuenta a la de allá, no se la me voy. Sí. Bro, repite la cuenta tuya de nuevo. Vili Lopr, Vili Lopr, Vili Lopr de Viral, el TikTok, ese es el link. Ajá. Y Vili Lopr de normal en Instagram. Y la cuenta Santa Marta, rayita abajo. La GESA. La GESA 18. Y el número de teléfono, y el número de teléfono, y el número de teléfono de la madre nuevamente, el nuevo. El nuevo. 849. Tres, ¿qué? Tres, tres, ¿qué? Tres, tres, noventa y dos. Tres, nueve, dos. Tres, ochenta y nueve. Bueno. Oigan bien los números. Ajá. 829-690-9218, 829-506-4367, 829-392-3089, esos son los números de mamá la GESA, por favor señores. No se dejen estafar. No se dejen estafar. Ustedes, yo no le escribo a nadie por mes y por favor. El único Facebook donde yo salgo es nuestra página espiritual de Movimiento Gay. Y hasta que en un futuro va a haber que abrirle un Facebook oficial a la lenta también, ya. Para que la gente sepa. No, no, un fanpage hay que abrir. No un Facebook normal, un fanpage. ¿Una página de noticias o qué? No, un fanpage. Una página de fan para que la sigan a él. Ok, ok. Sí. Ok. Bueno, madre, despidiéndome de tu público. Bueno, despidiéndome de toda mi gente del YouTube, ustedes saben que a veces no le doy el calor que ustedes necesitan. Agradeciéndole a toda la gente el amor, porque donde quiera que llego, madre, quiero una foto, madre, por favor, la tráfame. Madre, por favor, tócame. El amor ni se compra, ni se vende, ni se obliga tampoco. Es algo que nace. Gracias por tanto amor. Gracias a toda la gente del TikTok. Gracias a toda la gente de mi Instagram, por favor. Por la gente de Instagram. Gracias a esa fan de Instagram que me mandó esas flores tan bellas. Gracias a esa clienta y fan también que me regaló el pelo negro que me lo voy a poner ahora. Gracias a todo, por todo el amor que me dan. Gracias por el perfume. Gracias por la cartera. Yanelis Aibar. Yanelis Naibar. En la capital también. Yanelis Naibar. No culpen a la madre. Son demasiadas cosas. Son tantas cosas. Y nada, gracias Junior por esa cartera tan bella que me mandaste allá de Estados Unidos. Es algo fabuloso. Gracias a todo. Gracias por la prensa. Bueno, yo no sé. El día de la fiesta es el día empezamos 10, 10 y terminamos el 17. Y tampoco se sabe porque tenemos tantos, tantas maravillas y tantos triunfos que no sabemos. Eso es así. Tanta gente en camino por ahí que uno no sabe. Bueno. Madre. Gracias por todo. Yo siempre he esperado mi cumpleaños tocando. Pero este año no es lo que hay que esperar a ti, pero que sea lo que Dios me indique. Giovanni, quiero felicitarte. Gracias mi amor. Públicamente. Y también quiero decirte que cada día, mientras más paso tu de, más enemigo tendrás. Eso es así. Gracias a la misericordia y bendiciones para todos. Gracias madre. Gracias a todos. Feliz y bendiciones. Amén. Feliz y bendiciones. Amén. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Recordándole a cada uno de ustedes que ya nosotros estamos iniciando para el día 10. Se apoteósico. Ustedes saben que la madre siempre viene con cosas innovadoras. Aquí se está preparando una capilla, señores, que en breve momento ustedes lo van a ver ya terminado. Gracias a cada uno de ustedes por la asistencia. Gracias también por la paciencia que me tienen. Y bendiciones. No despedimos aquí directamente desde donde la madre. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.